¿Qué es el proyecto de remodelación de la estación de autobuses? Acabamos de aprobar el proyecto de remodelación de la estación de autobuses que nos colocará una vez realizadas las obras en condiciones para que sea considerada por fin estación de autobuses. Es verdad que comúnmente utilizamos el término estación, pero todos sabemos que se trata de una terminal. Tras las obras, y así lo tenemos en un informe de la Junta de Castilla y León, estaremos en condiciones de que el edificio, el inmueble municipal, sea declarado estación de autobuses. El problema de facilitar el acceso y evitar que los usuarios de la estación sufran las inclemencias meteorológicas cuando estén dispuestos a abordar los autobuses, se va a resolver con una especie de pasillos acristalados. Aprovechamos para incorporar un sistema de videovigilancia conectado al sistema de policía local. Instalamos también un sistema de megafonía que facilite a los usuarios la información sobre la salida de los autobuses correspondientes. Se instala también una central de protección contra incendios que mejora notablemente el sistema contra incendios que existía hasta este momento. El presupuesto total asciende a un millón veinticinco mil doscientos noventa y ocho con veintiún euros. Y el plazo de ejecución previsto será de tres meses. De estos tres meses, uno, la estación permanecerá cerrada un mes que corresponde al trabajo sobre la campa. El ayuntamiento está estudiando muy seriamente la posibilidad de asumir la gestión directa, gestión municipal de la estación. No hacer una concesión. Que si todo va bien, empezaríamos las obras a primeros de mayo. Yo creo que se van a mantener en el 50% excluyendo la retirada de la marquesina, que la va a asumir, como he dicho, el ayuntamiento en solitario. O sea, estaríamos hablando de una aportación para cada administración un poquito superior a 500.000 euros. Se les va a exigir a la empresa adjudicatoria, y en su momento, claro, se les va a exigir un cronograma. Y ese cronograma será vigilado por los técnicos del ayuntamiento para que sea el adecuado para las obras y el adecuado para la ciudad. Será vigilado por nosotros. La verdad es que tengo pendiente una conversación con el propio consejero para pedirle la máxima celeridad en la tramitación del convenio. ¡Gracias!